Aún no puedo comprender ¿Por qué tuviste que fallar? ¿Pretamente destrozar lo que quería en mi mente? De tantas lágrimas y sonrisas Que compartimos tú y yo ¿Nada de eso te importó? ¿Y no te amo? No puedo comprender El aflicio está molesto a mi vida De tutte a mia�로 De tantos lágrimas De tantos vías 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 No lo veas sin volver a amar No lo veas sin volver a amar No lo veas sin volver a aprender Que las cosas que pasen en tuya no son Que el amor nunca se puede separar del dolor No lo veas sin volver a comprender No lo veas sin volver a destruir Mi mundo perfecto Solo queda mi corazón vacío No sé que mi corazón estaba tan frío No he hecho mucho y trato de olvidar Y me prometo volver a empezar No lo veas sin volver a amar No lo veas sin volver a aprender Que las cosas que pasen en tuya no son Que el amor nunca se puede separar del dolor No lo veas sin volver a comprender Cuando me lo veas sin volver a destruir Perfecto No lo veas sin volver a aprender No lo veas sin volver a aprender No lo veas sin volver a aprender ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.